Vero escuchar para creer las cosas de mi país, República Dominicana. Varios exfuncionarios, gente que hasta hace unos meses era poderosa, aún a pesar de estar fuera del gobierno, está recibiendo millones y millones de pesos. Pero ¿dónde? De empresas privadas, no, del mismísimo Estado en el gobierno del cambio. ¿Y qué tal si, a pesar de todo, sí existía un asunto contra Jenny Berenice, pero no exactamente un atentado que comprometiese su vida, sino otra cosa? En este capítulo de Impolíticamente Correcto, vamos a llegar tras un análisis a mi postura final en torno a todo este tema del supuesto atentado contra Jenny Berenice, la procuradora adjunta. No puedo hacerlo sin un buen café amargo en la mañana. No puedo emprender esta labor, este compromiso de hacer dos capítulos locales y uno internacional en el canal de Radar sin que mis neuronas sientan el efecto del café. Por eso te recomiendo, si eres una persona activa y emprendedora como yo, que pruebes y compruebes un sabor de café no solo diferente, sino también mejor. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que entres en contacto con mi café. ¿Qué tal si, a pesar de todo, sí existía un asunto contra Jenny Berenice, Señores, uno pensaría que, caramba, no es un asunto de llevar incertidumbre al otro o desasosiego y hay que trabajar o tratar de no, de trabajar con datos precisos. Hace mucho tiempo que uno viene escuchando el conflicto que existe en torno al edificio de industria y comercio porque ahí se dio un asunto rarísimo en el cual estaba involucrado un exfuncionario del PLD. Me refiero a Freddy Pérez. Y este asunto es doblemente interesante porque la negociación que permitió que se alquilase ese nuevo local del Ministerio de Industria y Comercio, que fue avalada por su antiguo ministro, el señor, el burócrata por antonomasia del PLD, Temístocles Montaz, esa negociación se dio con un exfuncionario del PLD que es Freddy Pérez, no sé si lo recuerdan, fue director general de la CAS, ¿no? También fue ministro de Obras Públicas, una persona muy polémica. Hubo un punto, recuerden, en el cual el periodista Julio Martínez Pozo lo acusó de que este, es decir, Freddy Pérez estaba tratando, digamos, de despacharlo hacia el otro mundo. En fin, un tipo o una persona más bien, sindicada con el leonelismo, en la época más agresiva del danilismo en contra de quien en ese momento era el presidente del partido, Leónel Fernández, aún así se hace una negociación que permite que un inmueble que pasó por las manos de este señor sea alquilado por el Estado, es decir, el Estado le alquila un inmueble a un exfuncionario. Pero peor aún, que en un cambio de gobierno en donde se va a la oposición y llegando allí un ministro o una persona que fue muy crítica con el PLD, como lo es Ito Iso No, esa negociación continúa vigente. Eso es criticable, porque si hay un organismo o una institución en República Dominicana que tiene la mayor capacidad y facultad de encontrar un terreno o un inmueble para colocar o erigir allí, digamos, una representación de la misma, eso es el gobierno dominicano. ¿Qué quiero decir con esto? Que en caso de que se comprobase que de alguna manera, porque hay otra cosa, ese inmueble se traspapeló nominalmente, pero uno no sabe si eso fue un truco de cámara, como se acostumbra en República Dominicana. Pero el detalle es que este inmueble, este edificio, que paga más de 20 millones de pesos mensuales, no es un caso aislado. Hay otros funcionarios o exfuncionarios que tienen edificios alquilados a ministerios, a organismos del Estado, como se dice que es el caso del Ministerio de la Administración Pública, es decir, el MAP. Yo sé que mucha gente no conoce o no está familiarizada con el MAP. Se lo voy a repetir, Ministerio de Administración Pública, Ese es el organismo del Estado que se encarga de confeccionar todos los protocolos, los organigramas de cómo debe estructurarse todo aquel organismo o institución que responda al Estado Dominicano, la parte jerárquica, y también regula el tema de los sueldos, entre otras cosas. Eso es lo que hace el famoso MAP. Ese edificio que está en la 27 de febrero, casi al lado del edificio de la Cisarril, ese edificio, señores, se dice que pertenece a Francisco Javier García, quien fuera el ministro de Turismo en el último gobierno de Danilo Medina. De hecho, me parece que duró, que se fumó los ocho años en ese cargo. Francisco Javier García. Destacar, y creo que es además, no tengo nada en lo personal contra esas personas. De repente ahí serán grandes seres humanos, no lo sé, porque no tengo, digamos, no los conozco. Pero ese edificio es de Francisco Javier García, según se dice. Y el tercero se corresponde a Miguel Vargas Maldonado, que es un edificio, una instalación que está detrás del supermercado nacional de la 27 de febrero y se llama la UER, que es la Unidad de Electrificación Rural. Es una especie de organismo que yo no conocía, que se encarga aparentemente de regular todo lo que tiene que ver con los tendidos eléctricos en las zonas rurales de nuestro país. Ese local o edificio paga, señores, no menos de 10 millones de pesos. Y ahí van ya tres. Pero hay otros dos edificios, señores. El del Ministerio de Energía y Minas. Ahí hay, según se plantea, un asunto rarísimo, un truco de cámara, que cuando se investiga va a dar a un exfuncionario. Y un edificio también donde está alojado Edesur también es alquilado y se dice que pertenece a otro exfuncionario. En todo caso, tenemos tres nombres claves. Freddy Pérez, exministro de Obras Públicas y director general de la CAS. ¿No? Miguel Vargas Maldonado y Francisco Javier García. Esta gente está, digamos, recibiendo millones y millones de pesos a pesar de no ser ya funcionarios. Como nosotros siempre abogamos por el tema de la presunción de inocencia antes de llegar a aniquilar moralmente a alguien, nos vamos a quedar en la parte crítica. Yo no sé hasta qué punto Luisa Binader entienda que es pertinente que en el suso dicho gobierno del cambio se estén dando estas cosas. Y de que, tomando en cuenta de que se trata del gobierno y que no existe ningún organismo en un país que tenga más poder que un gobierno, yo no sé hasta qué punto sea necesario que esos edificios sigan, o más bien que esas instituciones sigan operando en esos edificios que se han vinculado a exfuncionarios. Yo creo, sin ser un genio de la gobernanza, que lo prudente es mover eso de allí. Porque ahora lo que uno podría inferir es que incluso un crítico del PLD como Ito Bisonó ve con beneplácito que el ministerio que él dirige le esté pagando más de 20 millones de pesos mensuales, que cuando usted investiga, de repente podrían caer en las manos de un exfuncionario por lo que ya he planteado. No sabemos si eso es un truco de cámara, pero ese edificio, según se deja ver nominalmente, pasó por las manos de Freddy Pérez, un exfuncionario en los gobiernos de Leonel Fernández. Yo no sé si el hecho de que sea un exfuncionario de Leonel Fernández podría, digamos, pasarle un paño tibio a las cosas, pero de repente recuerdo a Miguel Vargas y se me pasa esa hipótesis. Así que tenemos que pensar que hay algo raro aquí. No es, digamos, algo que se le imponga al Estado tener que seguir operando desde esos edificios, dándole todos esos millones de pesos a esos exfuncionarios del pasado o las pasadas gestiones del partido de la liberación dominicana. Conoce un poco más de tu país, conoce un poco más del mundo a través de la mano, la asesoría de gente experta que pone las cosas, digamos, a la vista tuya para que solo tengas que elegir. Me refiero a Viaja Tours que, por cierto, en septiembre tiene un circuito para Colombia. ¿Qué es lo que hace Viaja Tours? Bueno, muy simple. Tú tienes deseos de ir o viajar o, digamos, un viaje de placer o negocio o, caramba, quieres pasar un momento sumamente agradable en algún rincón de República Dominicana. Solo basta tu deseo, llamas a Viaja Tours, le dices qué es lo que quieres y ellos te van a hacer un filtro, ¿no? Con las mejores opciones, los mejores precios y qué te brindan esos paquetes vacacionales o de viajes de placer, etcétera, etcétera. Para que solo sea un asunto de tu cabeza a directamente elegir. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y compruébalo. Por un lado, se habló de un atentado. Por el otro, cuando se vio que el Ministerio Público dejó libre a las personas que supuestamente iban a ejecutar ese atentado contra Jenny Berenice, pues Twitter se volvió loco. Hablando de que Uchi Lora era, digamos, había cometido la pifia periodística del año, el huevo del año. Recuerdo el tuit de Pedro Manuel Casals donde decía que ese huevo de Uchi superaba el que él había cometido con el doctor Cruz Jiminyan y así sucesivamente. Ahora bien, aquí esto está como el debate entre los negacionistas y los creyentes, ¿no? Entonces, uno tiene que comenzar a escuchar por un lado y escuchar por el otro. Y miren, yo tengo ya una conclusión definitiva. Escúchela, es un análisis, pero quiero también que opine, que deje su parecer en la cajita de comentarios porque honestamente, en términos humanos, nosotros no andamos predicando con la verdad absoluta. Tenemos una certeza que nos funciona desde la piel, ¿no? hacia adentro para permitirnos tener la certidumbre de abordar el día a día. Ahora miren, yo creo más bien, o estoy seguro ya, que no se trataba estrictamente de un atentado. Si había personas que estaban detrás de Jenny Berenice, si había militares que le estaban dando seguimiento a la procuradora adjunta, pero cuando Uchi Lora revela o dice que esos dos oficiales que fueron, digamos, detenidos con la mano en la masa, o manos en la masa, ¿no? Porque ellos son detenidos cuando se les ve merodeando en las instalaciones o el edificio donde vive el coronel que anda con Jenny Berenice. Y cuando al coronel lo llaman porque ellos habían dicho que andaban con él y él dice que no, que esa gente no anda con él, pues ahí entonces se da un movimiento rápido para capturarlos. Y es así como el ministerio público logra apresar a estos individuos. Pero, men, el punto es que esta gente estaba siguiendo al coronel, ¿no? Y luego se vio que también, o se comprobó que también estaban dándole seguimiento a Jenny Berenice. Pero luego de esto, Uchi Lora dice que esa gente tenía conexión con Pepe Goico. Vamos a suponer que Uchi Lora no está mintiendo. Vamos a tomar su palabra como buena y válida, como un mero ejercicio retórico para llegar a la conclusión que queremos a través de este análisis. Bueno, pues si tenemos por un lado a una gente que le está dando seguimiento a Jenny Berenice y al coronel que investiga con ella el caso Coral, uno. Pero por el otro tenemos que Pepe Goico, que es la mano derecha de Hipólito Mejía en cuanto a su seguridad y todo eso, etcétera, está conectado con estos elementos. Podríamos descartar al vuelo que lo que había en mano era la puesta en marcha de un atentado. Porque sería muy estúpido, sería autoincriminatorio. Pero también tenemos que desechar la hipótesis o posibilidad de que se tratase de un contragolpe, es decir, el mismo gobierno o sectores de poder en aras de vincular al danilismo hasta el punto más bajo de compromiso, pues atentan contra la vida de Jenny Berenice. Eso tenemos que descartarlo porque se estaría eliminando al vehículo, al medio que se va a utilizar precisamente para llevar a la cárcel a todo aquel que esté vinculado al danilismo. Quizás, quizás, cosas que descarto por cierto, al mismo Danilo Medina porque lo he dicho muchas veces, no creo que Luis Abinader, pues ojo, puedo estar equivocado, pero no creo que Luis se atreva a meter preso a Danilo porque entonces ya eso es una sentencia de vida para él, ¿no? Que es una especie de boomerang que se le podría devolver, pero repito, esa es mi aseveración, pero al mismo tiempo soy lo humanamente humilde suficiente para reconocer que podría estar equivocado en mi pronóstico. Ahora bien, no puede ser que el gobierno atente contra Jenny Berenice para echarle eso o endilgárselo al danilismo porque es precisamente Jenny Berenice junto con Wilson Camacho y Miren Germán quienes se van a encargar de picharle ese juego por más independiente que sea la justicia y digo entre comillas porque vaya es independiente pero el juego que está llevando a cabo ahora mismo es el que precisamente quiere quién o el presidente Luis Abinader. Entonces, descartadas ambas posibilidades nos queda una tercera se le estaba dando seguimiento a Jenny Berenice señores simplemente para saber en qué estaba simplemente para tener conocimiento de primera mano ya sea escuchando espiando hurgando no cuáles eran los pasos que estaba dando Jenny Berenice y el coronel en torno a la investigación las pesquisas ulteriores de la operación Coral y luego con esa información privilegiada los elementos involucrados dentro y fuera ¿no? porque los que están allí no son no es la totalidad de los responsables que anda buscando el ministerio público entonces con esa información ya estos elementos saben cuáles pasos dar es decir esta gente no estaba en aras de eliminar físicamente a Jenny Berenice sino más bien estaban en labores de espionaje directo en torno a este coronel y a la procuradora adjunta esa es nuestra hipótesis final sobre este hecho deje usted también su parecer su opinión en la cajita de comentarios para esos fines sea usted también un analista porque esta plataforma que apoya la diversidad la pluralidad de ideas promueve precisamente eso que tú también nos des nos brinde tu análisis